El sobrino de Joan Sebastián La ciudad del domingo 27 de enero luego de que siete hombres armados entraran en la plaza de Toros La Aurora, lugar en el que se encontraba. De acuerdo con las declaraciones de los familiares de Hugo Figueroa, antes de que los secuestradores se lo llevaran, se desató un tiroteo. Cuatro días después del suceso, la policía encontró muerto al sobrino de Joan Sebastián en Tarímbaro, Michoacán. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento se desconoce si fue un auténtico secuestro o algún tipo de ajuste de cuentas. El sobrino del Joan Sebastián era apodado el boss, jefe en inglés, y se dedicaba a ofrecer un espectáculo de jaripeo que había llevado a diferentes plazas de México. Sin embargo, su trágica muerte dio lugar a especulaciones sobre una posible relación con el narco. Los rumores sobre la vida del sobrino de Joan Sebastián continuaron cuando el público recordó el polémico corrido que la banda norteña Grupo Temor le dedicó, pues habla de armas, fiestas y caballos. De acuerdo con Univision, el grupo Temor creó la canción en 2013, tema que surgió de manera espontánea y no como un encargo del empresario, pues el vocalista y el sobrino de Joan Sebastián sostenían una larga amistad. Una de las estrofas señala lo siguiente, le gustan las armas, mas no ocupa de ellas pues al camarada le sobra cabeza. Los tiros al aire tal vez lo aceleran, jalarle a su cuerno, oír la tracatera. A pesar de que se menciona que le gustaban las armas, el vocalista aclaró que tal afirmación no es una certeza. Escucha aquí el corrido completo, fuentes, la neta noticias, la silla rota e infobae, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.